La música siempre ha estado presente en los mejores momentos de tu vida En los 50's brilló una estrella En los 60's la música revolucionó al mundo Y a finales de esa década el hombre llegó a la luna Los 70's fue una fiebre total con el disco music En los 80's ellos brillaron con luz propia Oh no It's close to midnight There's something here where they're lurking in the dark Under the moonlight You see a sound that'll almost stop your heart You start to scream But never take the sun before you make it I made it through the wilderness Somehow I made it through Didn't know how lost I was Until I found you Strike the promise Strike the promise Strike the promise I'm gonna be my baby It don't matter if you're black or white Alright Your neck is white Los 90's fue otra historia Tengo una buena canción para cantar, a ver Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla La palabra de ustedes Tengo una buena canción para cantar, a ver Tengo una buena canción para cantar, a ver Never must give up Tengo una buena canción para cantar, a ver Today was gonna be the day But they'll never throw it back to you By now you should've somehow realized What you're not to do I don't believe that anybody Feels the way I do About you now Y en el nuevo milenio, la revolución de las comunicaciones y un mundo cada día más global. Éxitos 94.9 es lo mejor de tu vida.